¿Qué pasa? Y bueno, voy a ver si le igualo, me acerco o le supero No creo, porque yo en estos juegos soy muy malo Me entra cáncer en los dedos Y en la vista y me rayo Así que venga, vamos para allá Es que, la visión, tío Puto juego, que es una puta mierda de juego, ¿sabes? Vale, antes he muerto Que he estado jugando un momentito Y por cambiar el puto rato Me he matado La putada es cuando vienen los tirolacidos, esos, tío A la de todas maneras es el cabrón que ha hecho ese mil puntos Seguramente que se ha tirado en casa todo el día Y practicando, ¿sabes? Para luego enséamelo Guapa No sé si se puede agachar el muñeco este Tío, en serio, yo no sé cómo aguanta tanto, tío Jugando Venga, tú Venga, tú, de noche Ya estamos gritando Venga, ya, chaval Sida Venga, otra vez Ah, coño, que se agachan notas también Puto Dino Es el puto amo Podría ir en skate Este juego es nada más que sale cuando no tienes internet, ¿vale? Madre Uy, va, cómo me la juego, ¿eh? Tío, es que al final, eh, te estás tan concentrado La puta vista, tío Se me raya Madre A mí es que me estresa este juego de todas maneras, chaval Y encima más rápido Estás que llego a 6.000 puntos, tú Más que nada por estrés, ¿eh? Este juego yo creo que es de fatiga Madre mía Puto dinosaurio de los huevos, tío Yo me agacho de todas maneras por si acaso Madre mía, esto va muy rápido para mis ojos, tío Uy, va Que la cago Puto juego, chaval Que no veo nada O sea, veo un punto ahí saltando Y ya está No veo nada más Bueno, 1771, tío Subiré más vídeos ahí en plan Cuando me haga 6.000 puntos Y lo subo para quedar bien, ¿vale? Venga, hasta otra Venga, hasta otra